Bien, entonces, lo que vamos a poner de título sería Funciones y diagramas en la teoría económica Funciones y diagramas en la teoría económica Yo ahí en el Classroom ya le subí un texto de Allen Si lo miran en el Classroom ya lo tienen Y aparte estaría bueno que lo tenga, yo no sé si alguien lo tiene digitalizado ¿Vieron este libro? El de la UNX Sí Bien, que creo que lo usaban con Vilma, ¿no? Sí No, no, no lo usamos Bueno, bueno, listo Si tienen este libro y si no cualquier cosa lo digitalizo Este alguien lo había digitado el año pasado, no recuerdo quién Bien, el capítulo 7 necesitaríamos Que dice Aplicaciones a la Economía, ¿ven? Miren Página 187 Y este es el que subiste ahora Y es el que subí ahora El de Análisis Matemático para Economista de Allen Es viejo ese libro ¿De qué año? ¿De qué año? No me acuerdo Pero año No me acuerdo 60 me parece 1960 No sé si lo tengo a mal No estaría bien Bueno En fin, pero tiene ahí digitalizado Bueno Entonces Profesor me muestra otra vez, perdón ¿Cuál es el libro? Este El que dice Introducción a la Matemática para Primer ciclo universitario Este, ahí está Porque son dos parecidos Está este que es un enfoque constructivo Pero sería ese, claro El universitario El Introducción a la Matemática Capítulo 7 La Aplicación a la Economía Bien Consejo Pueden usar ese texto Como base O mejor dicho Como introductorio Como algo más sencillo Y el de Allen Un poquito más pesado ¿Entendido? Digamos Yo me voy a basar más En el libro de Allen ¿De acuerdo? Pero Bueno Pueden usar Ese texto Que les recomendé De la Universidad General Sarmiento Como para Ampliar un poquito más O para aclarar Para poder tratar De entender un poquito Algunas de estas cuestiones ¿Está? Bien Vamos a empezar entonces Con lo que se conoce Como curva Y función De la curva De la demanda Pongan así Curva De la demanda Bien Podríamos empezar Con una situación Problemática Y demás Pero bueno Vamos directamente Rápido A anotar Así No vamos Podría empezar Tranquilamente Con una función lineal O algo por el estilo ¿Sí? Para que se entienda De función demanda ¿Está? Bien Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer así No importa Anoten No pude con mi G Vámonos Se los habrán pasado Por ahí Esto lo habíamos dictado En algún momento Vamos a empezar así Se venden 100 unidades De una botella De Coca-Cola De 600 centímetros cúbicos Ya me quedó viejo Pero no importa A 75 pesos Agregamos un cero Nada Bueno Como quieras Lo que pasa es que es muy caro Me parece 350 Lo hacemos más realista Tanto De cuenta que está todo mal Bien A 75 pesos Punto seguido Pero si se pretende vender Pero si se pretende vender 150 unidades Coma El precio deberá ser de 62 con 50 Podría repetir ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que si yo la botella de Coca La quiero vender A 75 pesos Cada una ¿Sí? O si la propongo vender A 75 pesos ¿Cuántas unidades voy a esperar vender? 100 100 unidades Ahora Si yo Coloco el precio De la botella de Coca 62 con 50 ¿Cuánto se esperaría vender? 150 150 ¿Es razonable o no? Sí ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que a menor precio Mayor ganancia Mayor ganancia ¿No? Mayor Perdón No Mayor No Mayor Venta Mayor Lo que se llama De Demanda Mayor demanda Es decir Esto es lo que pasa normalmente Uno normalmente No sé Vos querés vender algo En ¿Cómo es? En Marketplace O querés vender algo En Mercado Libre ¿Y uno qué hace siempre primero? ¿Qué es lo que hace? Pone mayor precio y después Y después cuando ve que no pasa nada ¿Qué pasa? No tiene ni siquiera una visita ¿Qué hace? Y empieza a bajar Bueno ¿Por qué bajo el precio? Porque estoy buscando Aumentar En el principio Las posibles ¿Qué? La posibles La demanda ¿No? ¿Entienden o no? Aunque sea por lo menos En vistas Bien Bueno Esto es lo mismo Bueno Entonces anoten Determinar La función Precio Y la función Demanda Sabiendo que existe Un comportamiento lineal Sabiendo que existe Un comportamiento lineal Bueno Si se quiere Podríamos armar Una tablita ¿O no? Sí ¿Sí o no? Sí X Va a ser Cantidad de De botellas Y Sería O P Sería el Precio Unitario Bien ¿Cuál sería el precio? 75 Bien En realidad Vamos a hacer así Lo que voy a fijar Va a ser el precio Si fijo el precio La variable independiente ¿Cuál va a ser? Sí ¿Cuál sería la variable independiente Si fijo el precio? Si yo determino el precio La cantidad de botellas No El precio Y lo que va a depender De ese precio ¿Va a ser qué? La cantidad de botellas La cantidad de Claro De botellas demandadas ¿Ahora sí? Sí Porque Yo como Que osquero Que soy ¿Qué es lo que puedo determinar? El precio Entre comillas No puedo manejar Directamente la demanda Lo que puedo fijar Es el precio Y la demanda Se va a mover A partir de ese precio Si yo digo Oferta Y pongo un número Viste Chiquito De la botella de coca A 10 pesos Seguramente voy a vender Un montón ¿O no? Sí Sí Bien Y más ahora ¿No? Bueno Entonces ¿El precio ¿Cuánto le dijimos? ¿Se trató? 5 ¿Y cuánto se espera? 100 Vender 100 unidades Sin embargo Si lo pongo a 62 con 50 50 Voy a esperar vender 100 Bien Y me están diciendo Que esto tiene un comportamiento ¿Qué? Lineal Comportamiento lineal Comportamiento lineal Bueno Vamos Rápido Lo que habría que hacer Me dice La función Precio La función Precio Sería Función Precio Sería una función De quién De f de x De f de x Donde x Es la cantidad De qué dijimos De botellas Cantidad de botellas Demandadas Y después tendríamos también La función ¿Qué? Demanda Demanda Que sería otra función Que de p Donde p ¿Qué es? El precio Precio Unitario Unitario ¿Qué es lo que estaría Encontrando yo acá? Una función Lineal Porque dice que tiene Un comportamiento lineal Que lo que me va a decir De alguna manera Va a ser Cuál va a ser El comportamiento Que va a tener La demanda Y el precio Al variar Alguno de ellos Por ejemplo Si estoy en la función Precio Lo que debería Variar O lo que sería Lo que se comportaría acá Como variable independiente Sería la demanda Pero si estoy en función Demanda Lo que se comportaría Como variable independiente Sería el precio Esta sería la situación Más real ¿Está? La función Demanda Sería la situación real Donde El comerciante ¿Qué puede hacer? ¿Sí? Fijar el precio Del producto Y ver lo que sucede Con la demanda ¿Está? Bien Bueno Lo que pido entonces Es que me hagan Un gráfico De Acá está La demanda Que sería La cantidad De botellas Y en el eje horizontal ¿Qué estaría? El El precio Y vemos Qué sucede Ahora lo pauso Un poquito Mientras trabaja Bien Tendríamos que usar Ecuación de la recta Que pasa por dos puntos ¿No? Sí Estaríamos la pendiente Que sería 150 menos 100 O bueno Como quieran O pueden hacer Ecuación de la recta Que pasa por un punto Como ustedes quieran No sé Como ustedes quieran Bueno a ver ¿Qué sería? Ecuación de la recta Que pasa por un punto Si quieren Conociendo la pendiente Total la pendiente La saltamos Claro Bueno Sería ¿Se acuerdan? Y menos Y sub cero Es igual a A Por X menos X cero ¿No? ¿Sí o no? Sí Bien Bueno Empecemos La pendiente ¿Cómo puedo calcular? Más o menos ¿Cómo sería esto? Para entenderlo un poquito 75 El precio Cantidad demandada 100 Y estoy acá Más o menos ¿No? 62 con 62 con 50 Y Y acá tengo ¿Qué? 75 Lo que va a pasar Es algo así ¿No? Tiene comportamiento lineal Sí Así que acá ¿Qué tendría? 250 Acá 150 Y acá tendría 100 100 ¿No? Algo así sería Bueno Esto después va a cambiar Pero bueno Estamos en esa parte Bien Entonces Si yo quiero encontrar La pendiente ¿Qué sería? 150 150 menos 100 150 menos 100 150 menos 100 150 menos 75 ¿Cómo sería entonces? La pendiente Me tiene que dar regativo Recuerden ¿Eh? Menos 4 Bien ¿Cómo hicieron entonces? 150 Menos 100 Menos 100 Dividido 62 con 50 Menos 75 Sí O si no Esto ¿No? Será más razonable Trabajar con esto Sería que 75 menos 62 con 50 Sobre 100 menos 150 ¿Estamos de acuerdo? Sí Yo dije que me dio Menos 1 cuarto Menos 4 Menos 1 cuarto Así como usted lo hace Pero esto no es 1 cuarto Bien Bueno Depende de lo que estemos Buscando ¿No? Ojo acá Porque acá no sería X Según esta Ah no Está bien Está bien Pero no No dije nada Es menos 4 Sí ¿Menos 4? Sí ¿Ahora sí? Porque la variable dependiente ¿Quién sería? Ahí sí va a dar Menos 4 La variable independiente Sería el precio Y la variable dependiente Sería la demanda ¿Está? Bueno Y ahora sí P menos Y ahí elijo un punto Si quieren ¿No? 75 Y acá X menos 100 Y ahí tendría que salir Sí 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 Bueno Y entonces A mí haciendo esa cuenta Me dio Que Bueno La recta es Menos 4X Más 400 Puede ser Sí ¿Cuánto? Menos 4X Más 400 Sí Sí Pero tendríamos que Despejar en función de X Sí Claro Perdón En función de P En función de P Perdón Ah Ah Claro Sí Es P No es X O sea Es menos 4P Más 400 Menos Sí Menos 4P Más 400 Más 400 Habría que ver si es verdad A ver Verifica o no verifica Y si yo pongo en X 75 4 por 75 No Menos 300 Más 400 200 Bien Y ahora habría que probar con Menos 4 por 62,5 Más 400 Más 400 150 Listo Perfecto Bueno, muy bien ¿Está? Ahora, si yo ya tengo esta función demanda También puedo encontrar la función ¿Qué? Es la más función demanda Sí Función precio Muy bien Ahora podría calcular la función precio ¿Qué podría hacer directamente de acá? Despejar la P Despejar la P Y encuentro P en función de X Sí Encuentren ustedes la función demanda La función precio, perdón Un cuarto de X Menos un cuarto Menos 300 Bien Bueno Se me corta Entramos de nuevo y cortamos a las 8 ¿Entendido? Sí Sí, profe Bueno